Publicaciones como estas, donde diferentes usuarios aseguran ser capaces de recuperar cuentas de diferentes redes sociales, están comenzando a ser comunes en plataformas como Twitter. Los denominados ciberdelincuentes han encontrado la forma de incursionar en una nueva modalidad de estafa, sobre todo en aquellas personas que han perdido su cuenta de WhatsApp. Y es que en el caso particular de esta plataforma de mensajería, sus políticas de uso establecen que una cuenta puede ser bloqueada si se copia o distribuye en obra derivada de su servicio o contenidos que fomenten conductas ilegales o inapropiadas por parte del usuario. Los hackers se valen de personas que buscando una solución a la desactivación de sus números, ingresan a las redes buscando alternativas para volverlos a utilizar y recurren a ofertas donde por el pago de una cierta cantidad de dinero prometen reactivarlas, aunque en la mayoría de casos terminan robando información privada y financiera. De esta manera, WhatsApp identificó al menos ocho estafas más comunes realizadas a través de la plataforma, entre las cuales destacan enviar mensajes a las víctimas sobre marcas o productos que celebran su aniversario y ofrecen algún tipo de regalo o beneficio, fomentar la descarga de aplicaciones o programas que terminan redirigiendo a páginas donde se recolecta la información personal y cuando los hackers se hacen pasar por cuentas oficiales de instituciones de gobierno que piden información privada de los usuarios. Pero no solo esta aplicación se encuentra a merced de los estafadores, sino también el e-commerce o comercio electrónico, modalidad de compra y venta que se popularizó con la pandemia del COVID-19. De acuerdo con medios internacionales, solo en España se reciben 25 denuncias cada hora por personas que fueron víctimas de estafas en Internet, por lo que es importante que conozca las señales para reconocer un sitio web fraudulento. En primer lugar, debe sospechar de las ofertas excesivas o promociones que pueden ser buenas para ser ciertas. Segundo, compruebe las opiniones de usuarios que ya hicieron uso de los servicios o productos. Tres, compruebe los certificados en la barra de búsquedas, el cual siempre debe tener un candado en color verde. Cuatro, desconfíe de una página mal diseñada o con contenido poco atractivo. Cinco, verifique que tenga variedad de métodos de pago y no solamente uno. Y finalmente, tenga cuidado con el escaneo de códigos QR, ya que con estos puede volverse vulnerable al ataque de los ciberdelincuentes. Fernando Morales, Noticiero Hechos.